El compás sería un espacio donde se van a ubicar las figuras musicales y su silencio para hacerlo de forma ordenada. Por ejemplo, en los compases simples o binarios, veían que serían dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos. Vamos a ver un poquito qué es el contratiempo. En realidad es la sensación de un tiempo débil que me hace dar la sensación precisamente de que voy en contra del tiempo. Bueno, estamos en presencia ahora en el ejercicio número 8 con las blancas con puntillos. Recordemos, acá tenemos una C que significa cuatro cuartos y vamos a tener la blanca con puntillos que dura tres tiempos. O sea que tenemos tres tiempos más uno, cuatro. Recordemos que el acento acaba de venir cada cuatro tiempos. La sol, la sol, la min 13, esta mi, tu, tu, mi, tu, mi, tu. ¡Suscríbete!